como cristal. In misio membre virilis in vaginam sin ejaculatios eminis. El sabio iracocha dice, probadlo. La posición descrita puede durar una hora y se sentirá una sensación de bienestar inefable. Pecho contra pecho, los dos plexos solares en inmediato contacto, todos los centros astrales sobrepuestos permiten un intercambio de corrientes para establecer una justa androginidad. Todo iniciado levanta su propia Jerusalén sobre la piedra viva. Esa piedra es el sexo. Existe la Jerusalén del hombre, la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Sicud que superius sicud quod inferius. Los mundos superiores son la Jerusalén de arriba. La tierra de la futura sexta raza es la Jerusalén de abajo. El hombre y todos sus vehículos cristificados es la Jerusalén humana. La nueva Jerusalén resplandece de gloria. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas, las doce puertas zodiacales en el universo y en el hombre. Y en las puertas, doce ángeles, zodiacales, y nombres escritos que son los de las doce tribus de Israel, Apocalipsis 21. 12. Son los doce tipos fundamentales en que se divide la humanidad de acuerdo con la influencia de los doce signos zodiacales. Tal como es arriba es abajo. El hombre tiene doce facultades gobernadas por doce ángeles atómicos. En el espacio estrellado y en el hombre existen doce signos zodiacales. Es necesario transmutar la energía sexual y hacerla pasar por las doce puertas zodiacales del organismo humano. Continúa hablando el profeta sobre las doce puertas zodiacales así. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas. Al mediodía tres puertas. Al poniente tres puertas, Apocalipsis 21. 13. Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos y en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21. 14. Los doce signos zodiacales, y las doce esferas energéticas que se penetran y compenetran sin confundirse. En los doce planos se realiza totalmente la humanidad solar. El arcano doce es el fundamento de la Jerusalén celestial, el arcano doce es el símbolo de la alquimia sexual. En el tarot el arcano doce aparece así. Símbolo, un hombre que está colgado por un pie y cuyas manos están atadas a la espalda, de modo que su cuerpo forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. La potencia tiene la forma de una tau hebrea. Los dos árboles que la sostienen tienen cada uno seis ramas cortadas. Este es el sacrificio y la obra realizada. Este se llama alquimia sexual. Existen en el mundo millones de libros de yoga, ocultismo, teosofía, rosacrucismo, etc. Existen también millares de escuelas, algunas de ellas con muy antiguas tradiciones y muy venerables. Podría un estudiante someterse a las más rigurosas disciplinas, practicar con la crilla, visitar millares de escuelas, centros, logias. Adquirir títulos, grados, y recibir de sus instructores bellos nombres y muy sonoros. Pero si el estudiante no practica magia sexual, no pasará de ser muy venerable para su gente, muy culto y hasta erudito. Pero allá arriba, en los mundos superiores será siempre un aficionado a los estudios espirituales, un discípulo ignorante, una pobre sombra mística, un profano, o en el peor de los casos, un peligroso sujeto. Hay que trabajar con el oro y la plata. Hay que trabajar con la luna y el sol para edificar la Jerusalén celestial dentro de cada hombre. El oro y la plata, el sol y la luna, son las fuerzas sexuales del hombre y la mujer. La mujer alquimista tampoco debe llegar hasta el orgasmo fisiológico. Así transmuta sus energías sexuales y despierta la culebra. El grado más alto que alcanza la mujer en estos estudios, es el grado de virgen. La alquimia sexual es el arte hermético. El arte hermético es altamente científico, altamente filosófico y altamente místico. En el arcano 12 se halla encerrada toda la ciencia y la filosofía de la gran obra. En el semen cristónico se esconde el fuego secreto viviente y filosofal. La mística de la alquimia sexual es la de todos los viejos iniciados. La filosofía de la alquimia sexual tiene sus principios en la escuela de los eseños, en la escuela de Alejandría, en las enseñanzas de Pitágoras. En los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cártago, Eleusis. En la sabiduría de los aztecas y de los mayas, etc. La ciencia de la alquimia sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio. También encontramos los procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieráticas de los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc. Tú. Que buscas la iniciación. Tú. Que lees tanto. Tú. Que vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre enhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad. ¿Ya despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las siete iglesias de tu médula espinal? ¿Ya encarnaste el Cordero? Tú. ¿Qué buscas, dime? ¿Ya dominas los terremotos? ¿Caminas sobre las aguas? ¿Controlas los huracanes? ¿Calmas las tempestades? ¿Parlas en el lenguaje de oro? ¿Ves en los mundos superiores, y sois capaz de estudiar toda la historia de la Tierra y de sus rachas, en los archivos sellados de la naturaleza? Contéstame, hermano lector. Sé sincero contigo mismo. Pon la mano en tu corazón y contéstame con sinceridad. ¿Te has realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué has logrado? ¿Qué has conseguido con todas tus teorías? El pobre siervo que escribe este libro es un iniciado en los misterios lemures, egipcios, tibetanos, etc., y jamás conoció en la historia de los siglos a algún maestro auténtico que se hubiera podido cristificar sin practicar magia sexual. Si tú tienes esperanza de liberarte, de realizarte, de cristificarte sin practicar magia sexual, eres digno de piedad, mereces compasión, eres un imbécil. Hay que transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu. La sal, materia, y el azufre, fuego, son urgentes para preparar el mercurio filosófico, semen. A este mercurio hay que transmutarlo y sublimarlo hasta el corazón. En el corazón está el Cristo. En el corazón se mezclan las fuerzas que vienen de arriba con las que suben de abajo. Lo de abajo debe mezclarse con lo de arriba, para que lo de abajo suba a los mundos superiores de la gran luz. Así es como logramos el ligamen de la cruz con el triángulo. La cruz hombre debe ligarse con el triángulo espíritu, mediante el oro potable, fuego sagrado del sexo. Estos son los doce fundamentos de la Jerusalén celestial. El hombre que se forma entre el vientre materno es el resultado del acto sexual, no es el resultado de ninguna teoría, ni de ninguna escuela. El hombre es hijo de un macho y de una hembra. Hubo besos, hubo amor, hubo un varón, hubo una mujer y también hubo un coito que te engendró y esa madre que te parió. ¿Por qué te olvidas de eso? ¿Con qué teoría te engendraron? ¿Por qué quieres ahora nacer como un maestro del gran día en los mundos de la luz, excluyendo el falo y el útero? Lo natural es lo natural, querido lector. No cometas el error de querer nacer con teorías. Nadie puede nacer por las patas, ni comer con las rodillas. Cada cosa en su lugar. Cada cosa con su cosa. Lo que es natural es natural. El nacimiento del hijo del hombre es sexual ciento por ciento. Si a pesar de todo lo que te decimos, tú tienes todavía esperanzas de lograr la iniciación con el famoso sistema fuelle, a base exclusiva de ejercicios respiratorios, el tiempo y los años os van a probar que estáis equivocado, y rodaréis al abismo inevitablemente. El sistema fuelle, los asanas, las grillas, etc., son magníficos, son maravillosos, no los podemos subestimar, son coayudantes útiles para el despertar de los chakras y la limpieza de los canales nerviosos, etc. Pero si el yogui no practica magia sexual se hundirá en el abismo, aun cuando sea fanático del sistema fuelle. Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas, y sus muros, Apocalipsis 21. 15. La caña de oro es la espina dorsal del hombre. A lo largo del canal medular suben los fuegos espinales. El desarrollo, ascenso y evolución del Kundalini es dificilísimos. Cada una de las 33 vértebras espinales corresponde a las 33 cámaras sagradas del templo. Los fuegos espinales están controlados por los fuegos del corazón. El Kundalini sube muy lentamente basado en magia sexual y santificación. Cada vértebra tiene sus virtudes y sus pruebas. Es imposible lograr el ascenso a cualquier vértebra sin el permiso de los fuegos cardíacos. Los méritos del corazón controlan el ascenso del Kundalini. El gurú que no haya recibido la caña, no es un gurú verdadero. Todo iniciado que levanta la serpiente sobre la vara recibe la caña. La ciudad y las puertas y su muro deben ser medidos con la caña. La Jerusalén de todo hombre debe ser medida con la caña. El maestro que todavía no ha despertado el Kundalini, es un falso profeta. Existen tres vestíbulos. Primero, el vestíbulo de la ignorancia. El segundo, el vestíbulo del estudio. Tercero, el vestíbulo de la sabiduría. En el primer vestíbulo viven las multitudes o más. En el segundo vestíbulo están todas las teorías, escuelas, logías, órdenes, etc. El tercer vestíbulo es el de la sabiduría. En este vestíbulo encontramos al maestro y al dios interno que nos conducen a la gran luz. Cuando estamos en el segundo vestíbulo, estudiamos astrología, yoguismo, teosofía, etc. Entonces estamos buscando. Visitamos escuelas, mariposeamos de flor en flor. Cada flor es una secta, teoría, escuela, logía, etc. Y así hay gentes que pasan muchas reencarnaciones buscando, crioseando aquí y acuya leyendo, etc. Cuando el estudiante cansado de suspirar quiere al fin saber, se mete por la puerta angosta, estrecha y difícil. Esa puerta es el sexo. Entonces es cuando realmente estamos en la tercera sala. La sala de la sabiduría. En esta sala encontramos al dios interno y al gurú que nos conduce a la gran realidad. Necesitamos edificar la Jerusalén celestial sobre la piedra viva. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la largura y la anchura y la altura de ella son iguales, Apocalipsis 21. 16. Hemos llegado a la cuadratura del círculo, al movimiento perpetuo. La ciudad está situada puesta en cuadro. Esto nos recuerda al santo misterioso tetragramatón, el santo 4. Si exploramos profundamente el interior de nuestro ser divinal, hallamos tres profundidades. Esas tres profundidades emanan del punto matemático. Es urgente saber que ese punto es un átomo super divino del espacio abstracto absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es el de Ainsop. Las tres profundidades crísticas que llevamos dentro, emanan del Ainsop. Este es el ternario emanado del punto matemático. 3 más 1 igual 4. 3 más 1 es igual a 4. He aquí el santo tetragramatón. El dragón de sabiduría, el Cristo interno, emanó del Ainsop, y volverá al Ainsop. La ciudad está puesta en cuadro porque es el templo perfecto del cordero. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. El número 12.000 se descompone cabalísticamente así. 12,000 igual 1 más 2 igual 3. He ahí el ternario, el cordero que emanó de un átomo super divino. El adorable resplandece dentro de los vehículos internos de todo aquel que se haya cristificado. Eso es amor. Es imposible edificar la nueva Jerusalén sin el santo 4. El nombre del eterno tiene cuatro letras hebraicas. I-O-G-Bau-G. Estos son los cuatro vientos. Pocos son los que saben pronunciar este nombre como es debido. Todo aquel que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe despertar el fuego sagrado del Kundalini. La serpiente pentecostal es el Inri, el Azore. El sol es su padre, la luna su madre, el viento la llevó en su vientre, y la tierra filosófica fue su nodriza. El alquimista que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe trabajar en su laboratorio con el azufre, fuego, el Azore, aire, el mercurio, agua, y la tierra. La gran obra está simbolizada por el león, fuego, el águila, aire, el hombre, agua, y el toro, tierra. Estos cuatro elementos forman la cruz de la iniciación. Sabed vosotros que la cruz de la iniciación se recibe en el templo corazón. Debemos trabajar con los elementales del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, en la montaña sagrada. Esa montaña sagrada ya sean los Himalayas o los Alpes o la cordillera andina, simboliza la médula espinal con sus 33 vértebras. En la montaña sagrada debemos ser alquimistas. Solo así podemos recibir la iniciación en el templo corazón. Necesitamos transmutar el plomo en oro para edificar la nueva Jerusalén. Las salamandras encienden el fuego y fecundan a las ondinas del agua para que nazca la vida. Los gnomos o pigmeos que habitan entre la gran cordillera, transmutan el plomo en oro. Los silfos Oriujo. Los silfos ven loscidos de Gei Влад Гос duele en anti Els de Guill rigllaier. Los queridos de la tierra que al marido. Los siglos de Chi cre obstacles en los bebida por detrás del otro. Los silfos ven por士, assuming que las strategías se